Así que señores bailamos una cumbia que se damos ayer con la gente por su cuerpo de pueblita Y eso le enseñamos la cumbia de justicia En un día hermoso, soleado con mucha naturaleza Yo conocí a una linda flor, esa flor con sus raíces se enterró en mi corazón Yo no quise enamorarme, pero su carita, esos ojos lindos, esa voz de princesa Ese cuerpo de una diosa y sus pétalos abrieron mi corazón Y aquí comienza la historia de tu amigo, el que se enamora cada ocho días El que tiene una hoy, otra mañana, otro pasado El famosísimo, carnitas del sabor aguido, la cumbia de Cris y Anodal Amelio, de Mariano, disco, estrella, dale callecito, los bravos de los bravos La cumbia de Cris y Anodal, y Ángel Aguilar ¡Suéltala! ¡Escúchala! ¡Báilala! ¡Así es buenísimo! ¡Sabrosa aquí! ¡Y bien! ¡Sabrosa! ¡Y con sus canciones! ¡Doneos los corazones! ¡La blanca olvida! ¡Y ya sabores cansables! ¡Alombia! ¡Etróname de Reyes! ¡Densabor! ¡A mi éxito sí, señor! ¡Dico David! ¡Acelor americana! ¡Y su papá y es arrepentido! ¡Por el rosario! ¡Sabor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bonito! ¡Cumbia! ¡Así! 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 ¡Baila! 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 ¡En ganado, me ganado! ¡En los barrios se ve! ¡Freddy TV! ¡Oye está! ¡Grábala mi Freddy! ¡Mucho polvo! ¡Sí! ¡Anida Tolentino! ¡Con mucho cariño! ¡Tienes unos pétalos! ¡Con el abuelo San Felipe Santiago! ¡Aquí en los fantasas! ¡Lo hago siempre cabecito! ¡Es como lindo girador! ¡Eres un sabor en mi corazón! ¡Eres linda! ¡Alexina Magalta! ¡Cariño de una margarita! ¡Para Chucho Dí! ¡El sin último timbre! ¡Yo lo vi que está! ¡Pañete con sol! ¡Un río! ¡Y no! ¡Voy está! ¡Déjez capítate! ¡Te de amor y nada más! ¡Fuiz años! ¡Eres un sabor en mi corazón! ¡Te dejes mojar! ¡Inacanzable! ¡Reyes capital! ¡Unos internacionales como caminocitos! ¡Eres un sabor en mi corazón! ¡Déjez capítate! ¡No nos vamos a la mitad! ¡Con el tiempo herida! ¡Para Chucho Dí! ¡Ah! ¡El sabor! ¡Te dejas! ¡Anache que estoy en mi casa! ¡Mi mamá me dijo! ¡Guantitos Rosario! ¡Aquí voy a presentar! ¡A todos los barrios! ¡Locos de esa chava! ¡Soreña 13! ¡Toma Vila! ¡Noméos sin Lucena Mayor! ¡Grandeza! ¡Comos cabrones! ¡Con natural abraza! ¡Dinos sin permiso! El pato, el pato, el pato El pato, el pato, el pato El pato, el pato, el pato El pato, el pato, el pato, el pato Hasta el camacho Contigo Sabor Eh, eh, eh Sabor Ándale mi niño Tu producción es Freddy Guayale mi niñoño Un rocabeseo 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 Añoño Mi chamaco es lo que sale Cuidate a mi ciguena Y dame Bella Te fumaré hasta Con mucho color Mi corazón Tema libre para todas las páginas En las redes sociales Desde Pariente, Gonzalo, Trilasco Venimos a ver, todos llegamos Paquecitos reportados Eres linda Mi corazón Eres linda como una La casona, la grifosa Mi cascari Contigo, maestrita Me das amor como la pinta Eres bella Desalineado A ti ya no lo puedo Agamacha Ella quiere que le de amor Y nada más Te dejas tocar Te dejas mojar La más preferida De mi jardinería Te dejas tocar Te dejas mojar Ella quiere que le de amor Y nada más Te dejas tocar Te dejas mojar La más preferida De mi jardinería Ya vino Sabor Ya vino Superdangue Ya vino Superdangue Corre que corre Buena jovena Manico Aunque le suena Malpachachín Suriñayale Emeito Cabotras El sabor Zamarripa Otra mi viejito Consentido El famoso Zamarripa En Superdangue Ahora Tienes unos pétalos Yo con los instructores La Puno Lumbre Barro del Tablón El Tengüino Los Chagas Vamos a ver Mi chica mambole Mi canal Y Maxa Peita Aspetita Bate su posta La Peque Hasta el Palomo Tu me da ¿Por qué me quieres venir? Acá se le apoya Estamos aquí Contigo sin permiso Amor Te dejas Viga Emelín Dafe Viga Emelín Y Dafe Magatini Mase Plus Qué bonito compadre Apoyar nuevos talentos Solidero En el sal El vaquero Y la morena Jamás Me deja mojar La más preferida De mi jardinería Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No hace de malito Vamos a ver Vamos a ver Jesús Dario Rodrigo Seferino Y Juan José Amigos miembros No hace de malo Vamos a ver Vamos a ver Gracias.